En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra materializar la captura por orden judicial de 5 adultos y 3 menores por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, hurto y uso de menores para la comisión de delitos. Es de anotar que con estas capturas también se imputan cargos judiciales de acceso carnal violento y actos sexuales con menores de 14 años, donde algunos de estos integrantes tendrían su actuar delincuencial. Una actividad investigativa de la mano con la Fiscalía General de la Nación, donde se logran esclarecer 5 homicidios, uno presentado en el mes de mayo del año 2019, donde estos delincuentes por hurtar la motocicleta asesinan a un policía que se encontraba de permiso en el sector de Tienda Nueva por la vía que comunica al corregimiento de La Pampa. Igualmente, 4 homicidios más se esclarecen ocurridos entre el mes de febrero y abril del año 2020, donde el más aberrante es el que se comete en el sector de Potrerillo, cerca al río Mina, donde estas personas asesinan a un joven ocasionándole 62 heridas con arma blanca. Así, se logra la captura de 5 adultos y la presión de 3 menores de edad que hoy se encuentran a buen recaudo de las autoridades judiciales y deberán responder por los delitos de homicidio, homicidio agravado y instrumentalización de menores. Un caso más donde nuestra Policía Nacional, de la mano con la Fiscalía, logra mitigar un poco de los familiares víctimas de estos atroces asesinatos.